Vamos a analizar acá, los horarios son complicados porque tienen significación. Sí, todo, y 37 estábamos a un minuto. A un minuto, a un minuto. A un minuto de... Algún día te lo vamos a explicar. Ah, mirá vos. Dos derrotas y una victoria para el gobierno. A ver, vamos a analizar. Ya se sabe que ganó Uñac con 20 puntos de diferencia en San Juan. Ganó también Awad, el hombre de Pasalacua, el hombre que viene a reemplazar a Pasalacua en Misiones con una diferencia abismal de 50 y pico de puntos, 56 puntos de diferencia, evidentemente. Que no lo esperaba el gobierno esa diferencia tan grande, ¿no? No, justamente eso es lo que quería marcar. A ver, si sabía que Orrego salía segundo, 32% no está en mal porcentaje para Orrego, para un hombre que incluso no llevaba la marca Cambiemos, la había ocultado, se llamaba Con Vos, que ahora a Orrego le querían reservar el primer lugar en la lista nacional de diputados. Y parece que Orrego ni quiere participar cerca de Macri, se quiere ir del lado de Macri. Sí, así que eso también hay que tenerlo en cuenta en San Juan. Y en el caso de Misiones, el gobierno calculaba que podía sacar un 25, 30%, Schiavoni, bueno, quedó con 17 muy lejos. Por más que, digamos, las elecciones tengan un significado local, también hay que destacar que, en el caso de Uñac, directamente está con la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Habla de la unidad del peronismo, fue muy claro en el discurso, también le guardó unas palabras para Gioja, que trabajó por la unidad, dijo hoy que se quiere reunir con Alberto Fernández. También en una palabra quedó bien con todos, ¿eh? Sí, pero especialmente quedó bien... Es, digamos, políticamente correcto, digo. Sí, políticamente correcto, pero especialmente quedó bien con la fórmula Fernández-Fernández. Exactamente. Vio que el sol calienta ahí, dentro del peronismo, y ahí apuntó, entonces, ¿no? Así que, bueno, elecciones son las dos primeras, tres primeras. Sí, el premio Consuelo para el gobierno en corriente, ¿no? Que también, ahí el gobierno ganó con 59 contra 19, una diferencia de 40 puntos legislativas en corrientes, tres elecciones de una seguidilla de 10 elecciones este mes, cierre de listas también y cierre de alianzas, con lo cual es muy complejo. Teniendo en cuenta las elecciones que ya hubo en las distintas provincias, ¿cómo viene...? Once derrotas, una victoria. O sea, viene muy complicado para el gobierno. Viene complicado. Es cierto que, por ejemplo, en Córdoba sufre una derrota y, sin embargo, en Córdoba el gobierno sigue teniendo votos. A pesar de que Esquieretti gana la provincial, que es un electorado muy grande, ahí el gobierno, Mauricio Macri, sigue teniendo votos en Córdoba. En otras provincias no tiene votos. Con lo cual, bueno, cada provincia tiene su particularidad.